Música Quizá impresión Aparece ese niño bello Que es tu hijo Y llega el momento en que ya no aparecen imágenes De esas que te estaban apareciendo Que te causaban cierta molestia Y te sientes tú también Porque en este momento estás comunicándote Con algo que es energía Y que uno cree por digamos la ignorancia Que eso pasó y no pasó nada Y si pasó algo El niño entonces en este momento está Y intenta volver a esas imágenes feas Que te causaban todas esas emociones feas A ver si están Si aparece alguna imagen de esas Entra el niño Aparece el niño Y te llena de cariño, de amor Te perdón Te perdón Y tú también te perdón Porque estás comunicándote con él Entonces tú me vas diciendo ¿Qué está pasando? Pues nunca había pensado en eso Señorita Por mi inconsciencia Por mi inconsciencia Por no saber Intenté contra un ser que no tenía nada que ver Habla con el niño Puede ser algo que Puede ser algo que De pronto muy joven Por lo que le ponga Pensé que en ese momento era loco Indicado Pero sí Ahorita que uno tiene una conciencia Con este Sé que hice mal Nunca me había puesto a pensar en eso Saca todo eso que Definitivamente estaba ahí Y todo tiene su tiempo Entonces es el momento ¿Por qué yo te digo todo esto? Porque yo he encontrado En todas las mujeres que han entrado en terapia En mi consultorio Sea virtual o presencial Y todas las que han abortado El niño sigue ahí Muchas veces Muy poquitos Siguen su camino Porque son seres Tan lúcidos Que entienden Lo que sucedió Pero hay otros Que en ese momento Cuando Se comunican con esta dimensión Se conectan con esta dimensión Pierden Lo que hablábamos De La lucidez Y están tan atrapados En esta dimensión Que ellos no saben Que está sucediendo Y sienten mucho dolor Entonces ¿Cómo sientes A tu niño O niño Lo que te llegue? Siento culpa Siento tristeza Siento tristeza Es tristeza Es tristeza Todo Porque Hoy vas a salir Muy bien ya Es como Es como algo Que me Me reclama Algo Siento como Como si alguien Me dijera Que está mal Como que si Alguien Estuviera Diciéndome Que Que lo que hice Fue mal Escúchalo Escúchalo Y el va diciendo Todo Lo que tengas Lo que el tenga Que decir Déjalo también Que se desahogue Y tú me vas diciendo ¿Qué te dice? No sé que entiende ¿Te dice que entiende? Abrázalo Y explícale Por qué Fue esa decisión Sabiendo que Nosotros somos Muy maduros Durante toda la vida Entonces Explícale Con tus palabras Eso Y dile a él Que él no tiene Nada de culpa Tampoco Porque el niño Puede sentirse Culpable O la niña No importa El espíritu De aquel Ser Especial Ninguno De los dos Es culpable Simplemente Hemos olvidado Nosotros A veces La caridad Y todo lo que Se le presenta En la vida Tenemos que Afrontarlo Pero hay momentos En que no queremos Afrontar cosas Y abortamos Abortamos proyectos Abortamos un ser Abortamos una responsabilidad Abortamos Cualquier cosa Que nosotros En el momento No sabemos Que No tenemos que Tomar esa decisión Entonces Yo estoy diciendo Muchas cosas Que tú también Te calles O sea Que tú has Callado Y a través De mí Me lo dices Entonces ¿Qué le dirías A este ser tan Maravilloso? Ya Siendo tú Consciente ¿Qué les? Dile Dile de una vez Mejor dicho No es que le dirías Lo estás diciendo Que me perdone Que se vaya donde tenga que irse Que busque su luz Y que Que me perdone por esa mala decisión Y tú lo sigues amando Y tú lo sigues amando siempre O sea El hecho de uno Decir No quiero que estés acá No quiere decir Que no lo ames Porque el niño Que también estoy hablando Cosas que Tú me estás diciendo Que le diga Que no lo sigues amando O sea ¿Qué? 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 que había acabado de tener un bebé era muy joven y el papá era muy muy egoísta que no lo crea uno como mujer sino como un objeto y el miedo el miedo a él el miedo a enfrentarlo con dos bebés recién nacidos era muy duro para mí en el momento porque sabía que no tenía apoyo de él ni nada y él fue el que dijo no queríamos hijos tampoco y es que habíamos acabado de tener uno pero no en ese momento no había una opción para mí no había otra opción porque tampoco vivía tan bueno con él era todo económico pero había mucho maltrato todo eso lo está entendiendo el niño y tú lo que estabas era protegiéndolo a pesar que uno justificaba con otras cosas pero tú como mami estabas era protegiéndolo explícale eso pero no quería que sufriera tampoco conmigo porque en ese momento había una relación muy mala y era muy atarvada no le importaba nada había golpes había maltrato era muy difícil muy difícil y a los dos años que tuve a simón y que pasó con él todo y él se fue con otra y y y y ha sido difícil es como un segundo golpe sí ¿cierto? como un doble golpe es como un doble golpe sí sí es un doble golpe y que tuve que superar a pesar de que había maltrato y todo yo sentía que eso era amor yo sentía que estaba enamorada y sentía que eso era lo mejor sí pero entiendo que ahora que ya ha pasado todo esto y que que soy la persona que soy ahorita yo decía wow o sea que tal con otro hijo y como fuera mi vida así él de por sí es o sea él es papá solo de dinero no es papá cariñoso él no es papá que uno diga listo él me va a ayudar asiste con alguien más pero él solo es el dinero él piensa que él es el papá no más es es económico y toda la carga la he tenido yo y Simón no le ha pasado tampoco nada bien a pesar de que ha tenido a pesar de que ha tenido todo a todo le faltó eso y sé que el papá está tiempo a los dos años él se quedó solo también o sea y no no se ha pasado nada bueno Andrés Felipe también ha sufrido mucho por esto y de pronto en medio de mi ignorancia pensaba pues que había sido lo mejor de que él tampoco hubiera pasado por todo esto que estuviera en un otro lado que no donde no haya sufrimiento ni nada eso he pensado yo de momento que era lo mejor pero pues cometí ese error bueno cuando sí fue madurez mía perdón es que me perdonen por todo bueno tú por lo menos o todas las personas que abortan siempre están bajo presión o sea así tenga uno todo o nada o tenga todo el amor o el hecho que esté en un paraíso también hay personas que han estado en esos momentos bien y también han abortado ¿cuáles son las presiones? hay unas presiones psicológicas hay unas presiones sociales hay presiones de matrimonio etcétera etcétera sin importar la presión lo importante es que ahoritica ahorita tú te reencuentras con tu hijo y ahí en en esas dimensiones que nos encontramos abrázalo ya le diste tu explicación transmitele ese amor ese amor de mamá sin importar el papá sin importar de dónde de dónde viene esa parte de la semilla para que se forme una nave o sea nosotros como hombres y mujeres solamente aportamos la nave la parte biológica la parte espiritual viene de otro lado nosotros no creamos al espíritu nosotros solamente damos una nave para albergar un espíritu que queremos compartir sentirlo y todo lo que ya sabemos en esta dimensión a veces hasta hacerle daño ¿cierto? pero en sí el niño está entendiendo en este momento que la nave no es el espíritu él es un ser lleno de amor está lúcido en este momento que está llenándose su aura de tanto amor que él se está dando cuenta que de verdad no es cuerpo como papá y como mamá nosotros dimos un aporte porque él entrara a una nave a un cuerpo y pudiéramos convivir con un espíritu nosotros ignoramos qué espíritu iba a llegar a ser hijo de nosotros o de pronto sí sabemos cuál espíritu va a llegar pero a veces somos inconscientes y no sabemos qué espíritu va a entrar ahí en otras dimensiones cuando uno está durmiendo o cuando el espíritu que es multidimensional está libre posiblemente ya hemos entablado con espíritu para que se haga hijo en esta dimensión entonces en este momento que tú estás ahí y que sientes y percibes todo y que tu niño está aquí con nosotros pregúntale a él bueno dale primero tú te perdonas y a tú perdonarte y sin tener nada de sentimiento de culpa porque eso no puede cargarlo uno ya tú has madurado y estoy seguro que no vuelve a suceder un evento de esos ¿por qué? porque tú ya sabes que eso no se hace así de fácil el niño en este momento está ahí con nosotros y mira cómo está él ahorita sabiendo que tú has hablado bien siento que está bien siento que me siento la siento como paz como transmitele esa paz a él o él te está transmitiendo la paz de él 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 me está transmitiendo como la paz de él como estuviera él como está él esto esto sucede esto sucede a nosotros nos han enseñado que esto no sucede y está sucediendo oye esto es real Dios te dejas ir así sin resentimiento sin sentimiento de culpa a ese ser tan maravilloso que te bueno se presentó y si no hubiese sido por esto quizá tú en otra oportunidad repite la historia sea en esta o en otra dimensión agradecele a él eso porque él se prestó si pudiéramos decir así entre comillas para que tú despertaras y si te alegras mucho tengo que gracias que gracias por darme la oportunidad de pedirle perdón eso ¿sientes amor por él? sí o eres indiferente no no es indiferente lo siento como en una burbuja como una energía como así lo siento nosotros nosotros que somos espíritu también burbuja también energía ve y te compenetras con él y lo que tenían que compartir lo están compartiendo en este momento lo que tenían que hablar lo están hablando pero con una conciencia que no conoce el odio no conoce el sentimiento de culpa no conoce nada de eso y dale todo ese amor que él en ese momento iba a experimentar contigo pero lo experimentó ya como que no sentía tu amor por eso estaba por ahí se están actualizando sí él está feliz siento que me abraza y y sonríe y entiende lo siento los dos entienden no con el parámetro de esta sociedad no diferente es como no sé siento no tristeza sino como alegría eso alégrate transmite esa alegría aunque haya en esa dimensión las sensaciones son muy diferentes las emociones son muy diferentes no es que sean frías pero se les transmite esa esa vibra si no él entiende él siento que se sonríe mucho pero ya no es bebé claro pregúntale a él como todo mi cuerpo ¿tú te sientes muy bien? ¿tú te sientes muy bien? sí ¿te sientes en paz? sí ¿te sientes esa mujer linda que sin esos digamoslo así esas pecas que yo llamo que son errores que a veces uno aún ni son errores pero como para entendernos ¿ya te sientes libre? ¿de algo que tú ignorabas que estabas atada? algo sí algo que ignoraba él nunca me había puesto a pensar en eso nunca o sea desde que pasó eso nunca nunca sentí la necesidad de hablar ni de decirlo a nadie pensaba que todo estaba en el olvido y todo estaba como después como decir nadie me vio nadie ¿nadie supo? ajá nadie o sea solo tú hiciste tus cosas y nadie sabe entonces en este momento tu inconsciente moralmente incorrecto estaba en la información de algo que tú no sabías lo habías bloqueado ¿cierto? por no aceptar esa responsabilidad no enfrentar la responsabilidad de una moralidad que nos enseñaron ¿cierto? de esto no se hace entonces en este momento la moralidad llega estaba juzgando pero era una creencia culpable culpable etcétera ¿cierto? ya tú entiendes todo y esa moralidad se esfuma porque la integras pero no como una moralidad enfermiza donde uno está viéndose que todo lo que hace está mal o que todo es equivocación no es una moralidad ya a nivel espiritual la que reemplaza esa moralidad social la moralidad espiritual que te está llegando en este momento es que lo importante es que tú ahorita respondiste tú misma sin que nadie te juzgara sino tú misma respondiste a un acto porque todos somos responsables de los actos y en este momento respondes con todo el amor del caso y te sientes tan bien que tu niño niño hombre sí sí sientes que tu niño igual estaba enterado pero ahora lo veo no no lo vi como cuando lo cuando un rato un rato lo vi un feto un cerebro ahora es una energía bueno maravilloso porque ya se va desprendiendo de este plano cierto porque siento que sonríe y todo pero no es no lo siento como humano sientes una energía que sonríe maravilloso y es como pero no es no sé cómo explicarlo o sea yo lo entiendo yo lo entiendo no lo siento yo te lo voy a explicar cuando yo me acerco a él es y siento que me abraza pero no no con abrazo claro no es con brazo sí es 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 cuando él aparece con forma de esta dimensión humana pues es porque él estaba en esta dimensión atrapado entonces expresaba como como él en ese momento se sentía cierto destrozado rechazado eso también tiene un símbolo destrozado rechazado dolor cierto desubicado sin forma cuando ya entra en conciencia él recupera su ser y ya sabe que esto fue no real cierto entonces ya él aparece como es cierto pregúntale a él si ese niño que se te apareció en la cama todo ese proceso que tú me contaste si él y el joven él era no no ok dice que no dice que no dile a él si él puede darte alguna respuesta sobre ese hecho que te deja decir si él tiene la no sonríe sonríe pero no 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 me da como una respuesta es como él está siendo él como inocente no si él no sabe nada de eso bueno si lo queríamos si no siéntate preguntábamos porque como hay un niño porque también tú me dices que se ha aparecido entonces a ver si hay relación pero me manda pero me manda como Andrés ok sigue comunicándote con él él el niño grande el que me da amor es Andrés el que me da un pico pero sí sí en la boca pero sí sí yo entiendo sí 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 es como más de amor de hijo pero no de hombre ajá no de un hombre que no es hijo ¿cierto? ajá o sea es como como cuando sí uno abraza a la hombre pero dice que quiere pero dice que que le dé amor que necesita amor continúa en esa comunicación sigue pero lo rechazo siempre y sí lo rechace hasta hasta ese momento hasta ahí lo rechazo hasta hasta en esos momentos lo rechazo después a todo porque ahorita él entró también en el proceso que nosotros queríamos también que entrara y se integra todo ese amor del niño que ya se fue ahora el niño que ya se fue te integra una una cosa tan bonita que no sé si es o sea es amor más esa es la palabra es puro amor es energía de amor donde él dice he ahí a tu hijo desfoga todo tu amor que yo sé que tú tienes para mí dice el niño ¿cierto? el que se fue el del aborto él dice ya tú me diste todo el cariño porque ya te entiende que tú lo sigues amando pero dice he ahí a tu hijo entonces expresa el mismo amor que me está expresando a él que sí puedes abrazar sentir en esta dimensión entonces el muchacho que te dio el beso ¿tú cómo te sentías? ¿cuándo te dio ese beso? ¿cuándo él espiritualmente te dio ese beso? ¿en una noche cualquiera? ¿fue en la noche? sí en la noche llegó y yo tenía cerrado los ojos pero no los veía con esto sino como en la mente si eso es espiritual si eso es espiritual si es etérico es en otra dimensión pero me abrazaba y me cogía la mano de Lila de Mía y esto hasta ahí me parecía bien porque pues hasta ahí me había un pico pero no no un beso de amor como morboso no sino un pico y yo me lo eché para atrás y él me volvió al pico y se sonrió y se fue al despertar pero yo desperté abrí mis ojos y él al abrir mis ojos estaba un bebé eso es necesito ¿y el bebé es él mismo? pero ya lo vi pero ya lo vi con los ojos ¿el bebé es él mismo? ¿el bebé es el muchacho que te dio el beso? ¿tu hijo? no ¿es primero? porque Andrés es el primer Andrés el primero era Andrés es que es Andrés yo lo vi o sea es la misma edad de Andrés y todo eso el pelito así trieño era Andrés o sea yo yo sentía como era él pero él al segundo cuando yo lo rechacé no le dio rabia y no le dio risa y se fue pero al despert yo desperté y cómo estar ahorita y me dejó el bebé vi el bebé pero ya era blanco era muy blanco y con ropas muy blancas pero no era Andrés el bebé no era Andrés ah ok va a ser alguien diferente el grande el que te dio el beso es aquel hijo que vamos a empezar a recuperar esa expresión del amor porque tú lo amas lo que pasa es que no lo has expresado ¿cierto? él muchos muchachos desde la niñez hasta llegar a ser muchachos o ser ya mayores interpretan que no me aman porque no me expresan ¿cierto? sí y como no están como cada uno siente diferente y como uno a veces es ciego estamos tan tan limitados que no nos damos cuenta que esa persona nos ama ¿cierto? un ejemplo papá mi papá en lo que nos conocemos él nunca bueno nos dio abrazos hasta cierta edad y llegó un momento en que dejamos de hablar con él porque era muy silencioso y no es que era silencioso era lo que uno percibía por eso no llegábamos a él pero él nos ama tanto que nosotros lo sabemos nosotros lo sabemos porque nunca nos ha maltratado nos ha colaborado en lo máximo siempre ha estado y sin hablar y sin abrazar pero nosotros lo hemos entendido pero hay personas que no lo entienden entonces en este momento ahí está el muchacho Andrés y percibe si él está malinterpretando el no abrazo el no expresar como un desamor hacia él que le hace daño sí Andrés él piensa que que yo no lo quiero él piensa que yo quiero más a Simón que a él él se siente rechazado él se siente o sea como él dice ¿por qué me trajo si no me va a querer? claro un niño cuando uno es muy pequeñito sabiendo que al entrar aquí posiblemente se desconecte de la verdad ¿cierto? del espíritu bien lúcido y uno se cree todo esto cuando uno llega aquí y desde pequeñito más o menos desde qué tiempo tú crees que ha sido fría con él fría en el sentido de de eso que hablamos de no expresarle el cariño tuyo yo creo yo creo que todo empezó desde el día de la separación ¿qué edad tenía él? él tenía nueve años ocho años nueve años antes de los nueve años tú muy cariñosa con él sí porque fue el único hijo hasta hasta los siete años o sea yo estuve siempre con él hasta los siete años que ya nació Simón pues igual cuando nació Simón no cambió nada no cambió nada antes fue más dedicación para él porque me han dicho que ya tenía el problema a los siete años me dijeron que él tenía el problema de aprendizaje el nuevo niño yo decía porque me puse a tener a Simón si tengo que tener mucho más tiempo para Andrés pero pues ya estaba yo era una mamá muy dedicada a llevar los tratamientos que me dijeran tratamientos que estábamos o sea no lo trataba especial pero sí me decían si tienen que llevarlo a tal parte allá ya estaba hay que colegios especializados allá los tenía o sea nunca dije ah no este niño está con este problema pues no yo siempre fue como esa fue mi manera de dar amor hacia él pero sentí que cuando él se fue todo cambió en mí si es como una estructura que se va al suelo ¿cierto? es como una estructura sí él era todo para mí era un apoyo grande económico y para mí era para mí era eso era el amor pues para mí no había nadie más me sentí traicionada como mujer como madre como me sentí sola abandonada abandonada y como uno dice no me merezco esto ¿cierto? sí y y se fue él y y yo dejé de importarme todo me dejó no fui mujer de tomar nunca fue eso no no cambié mi soltería por por trago ni por bailes ni por sombras ni por salir lo único que me dediqué fue a manejar manejar y manejar y manejar me perdían unas vías en la carretera era mi mi vida era así en rumbo ¿cuánto duraste así? así en ese tipo de dos años en ese mecanismo de defensa para huir es un símbolo como de huir ¿cierto? dos años dos años ok ya después de complicaron las cosas porque la señora ya empezó el cambio mucho con Andrés él empezó como a a pues ya decirle que esa señora le dijo que él no era el hijo de él bueno ya me da muchos problemas y ya él cambió mucho con Andrés por ella pero él nunca dejó de buscarme y yo estuve con él a pesar de ser parada estuve con él y así pasaron cinco años porque él me decía voy a volver en seis meses voy a volver en tres meses entonces voy a volver y llegaba el tiempo y así pasaron cinco años y tú ilusionada torturada porque es una tortura psicológica sí entonces hasta que un día dije no más no más esto no es para mí esto ya ya tenía un poquito también de me ha pasado muchas cosas y yo dije no esto no porque él cuando le daba la gana y cuando él para sentir que ella se sintiera segura era insultándome a mí entonces yo dije no esto vendí apartamento y solo me fui con mis cosas y esa fue mi manera de como de despego de desapego ya y ya empecé a trabajar en mí volví a recaer en depresiones mucha brujería de ella hacia mí era una cosa que me volteaba la cara hasta acá y yo empecé a tocar cosas de brujería también sí para tener tener un seránado o para o para protección no para no para ella y no como para limpieza así como para que ya empecé como con este con esas cosas como por porque ya médicos no había médicos esto con esa gente que me ayudaba y también se volvió como una adicción a eso y ya dije hasta que apareció Mauricio y me dije entender muchas cosas entonces ya dejé ese tipo de cosas y ya pues entendí que ya lo perdoné ya no la verdad es que no no pero ella sigue ella sigue con sus cosas uno ya siente porque ya tiene uno 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 ya sabe pero ya ya está uno como con todo lo que ya no me entran a las cosas que pues tampoco está tan vulnerable pero me han pasado ese tipo de cosas bueno aquí hay mucho contenido y eso fue la desconexión del niño con Andrés entonces vamos a empezar a reinterpretar tú sabes que así como uno ha construido su entorno también lo puede destruir y lo puede cambiar si quieres cambiar tu entorno si bueno vamos a empezar desde cuando tú eras muy afectiva con Andrés super afectiva y en este momento ya viste una posibilidad de desubicarte de distraerte o sea tú estás en este momento con tu niño con Andrés tiene ocho añitos más o menos ¿cierto? ahí tiene ocho años es presente y tú puedes ver todo el futuro y dices voy a tomar esta decisión como si el inconsciente fueras tú ¿cierto? voy a tomar esta decisión para defenderme de un marido agresor a su manera que me ilusionó me dijo cosas bonitas y yo ilusionada el corazón sonaba pum pum pero no logre nada voy a tomar esta decisión voy a volverme estamos hablando como si fuera tu inconsciente voy a volverme un poco fría con mi hijo Andrés porque primero se parece mucho a quien está haciendo daño viene otro niño nuevo llamado Simón muy pequeño voy a dedicarme a Simón pero en últimas tampoco me voy a dedicar bien a él o sea me falta también darle más cariño él está sintiendo el niño menor siente que es abandonado por el grande y el grande siente que es abandonado por el pequeño están en un dilema los dos niños ¿cierto? el uno se siente que no me quiere porque es que quieren es al otro y así en viceversa y tú en el medio desubicada desubicada por todo lo que te está sucediendo en este momento un hombre que te ilusionó un hombre que te embobó cinco años para volver y tú ilusionada y siempre como el niño que le van a dar una colombina y se la quitan etcétera y ya dices tú bueno tomé esta decisión ya conozco todo el futuro de lo que viene y no te gustó nada esa opción no te gustó para nada esa opción de ser un poco más fría con el mayor y posiblemente un poquito fría pero más caliente con el menor ¿cuál es la nueva opción que tú vas a tomar desde ya para cambiar la historia y que a los niños que ya son muchachos no les repercute o no siga repercutiendo una opción que no fue la válida entonces cuando vamos a cambiar la historia tú vas a decir cómo vas a hacer a partir de ahora con los dos hijos ya con el tercero ya estás bien y arreglaste todo un camino lleno de luz de amor ahora ¿cuál es la decisión sabiendo que esta fórmula uno que ya tomaste no sirvió para nada aún tú también estabas alejándote de muchas cosas bonitas o sea que tú también te estabas entre comillas perjudicando por una opción que no había un gana 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 sino un pierde 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 ¿cuál es? la nueva decisión que ahora con corazón y con amor y con trascendencia tomarás para cambiar el rumbo de la historia y ellos progresivamente van a entender tu nuevo camino inicialmente van a quedar asombrados ¿cierto? esta se volvió loca ¿qué le estaba pasando? etc. está cambiada todas las cosas que uno puede decir entonces ¿cuál es la decisión que tú vas a tomar sabiendo que posiblemente lo acepten de una o progresivamente van entendiendo esta mami amorosa buena sencilla etc. o sea pasa una cosa o sea yo no voy agresiva con ellos no o sea sí yo les doy ellos saben que yo les doy amor pero saben o sea siento que yo saben lo que siento es que que ellos saben que en el fondo estoy sufriendo ya vas a dejar de sufrir ¿oye? vas a dejar de sufrir ese vacío esa traición esa todo lo que te hicieron esa tortura psicológica ¿oye? ¿de ahí salen? o sea es que no es tanto eso yo ni lo quiero o sea era un ejemplo hizo su vida y es que en este momento me está dando como duro ver ver a Andrés sin rumbo bueno entonces tú le vas a cuidar a dar rumbo eso y no quiero que Simón siga igual que Andrés o sea que sin ganas de estudiar sin ganas o sea ¿me entiendes? o sea no quiero eso para Simón tampoco porque la verdad eso es lo que me pega a mi duro bueno no porque pues ya yo siento que ella se superó pero siento eso entonces el dolor como mamada entonces como que el dolor es normal es un mecanismo de defensa normal pero es solamente en el momento en que me sentí en peligro después no hay dolor porque ya pasó el peligro ahora el sufrimiento si es una opción o sea no podemos optar por sufrir entonces si tu hijo quiere él quiere que tu expreses el amor como hacia él y hacia el otro hablemos de los dos como quieren que tu expreses el amor de mamá a los hombres que nosotros en la realidad es muy importante la relación con la mamá super importante es que si es que es duro porque por ejemplo yo yo con ellos quiero hacer cosas y como están en edades tan difíciles con Andrés por ejemplo yo le digo Andrés es una persona muy encerrada en sí o sea él no no le gusta mucho salir o sea él le dice que tal salir con mi mamá y a pesar de que soy joven y él es como eso o sea como que yo ya crecí yo no me necesito porque yo hago planes para salir o para esto y no vaya yo no quiero ir me vamos para cine no no quiero ir vayan ustedes siempre me deja como así yo te entiendo porque yo viví eso si o sea yo sé y eso entiendo porque pues yo uno también ha vivido eso pero es como esa desconexión o sea es como ese tipo de cosas aunque yo y Andrés por ejemplo él la cambió muchísimo en estos tiempos le hice un curso también como más o menos de esto y él entendió de lo que él ha sido y me pidió perdón y sí hubo un cambio enamoroso y demás ya no es tan malgeniado ya porque antes todo le molestaba ahora ya ya es ya se ha mejorado la escuela pero que es lo que nosotros peleamos porque porque él no quiere estudiar no quiere trabajar o sea no tiene motivo de nada ahí es ahí es cuando él en verdad nosotros ya me nosotros nos peleamos porque pues yo le digo hey Andrés aquí no te va a llegar nada o sea acostado todo el día entonces eso es lo que eso es lo que en verdad molesta entonces nada como eso y que Simón quiere hacer lo mismo que Andrés ¿entiendes? ¿me entiendes? varias veces te voy a dar la orientación te voy a dar la orientación de acuerdo a mi experiencia porque estoy viendo el mismo cuadro que yo tuve con mi hijo que tiene 21 años ¿listo? sabiendo que el hombre es muy diferente a la mujer sí entonces sabes la opción tú vas pensando cuál es la opción que vas a tomar para expresarle el amor empezando por ahí ¿cierto? sí yo tengo un hijo que tiene 22 años o cumple 22 años no teníamos él se crió conmigo o sea yo lo cría desconectados totalmente desde los 4 años que yo tomé la responsabilidad por ley para que esté conmigo un niño muy cariñoso pero nunca obedeció pero nunca fue grosero conmigo pero él sí se agredía ¿cómo? pues siendo desordenado siendo lo que llamamos perezoso nada para él aún mi rabia ayudó a aportar bajarle el propio amor y al estima porque mi rabia decía tú no sirves para nada mi rabia ¿cierto? mi ignorancia sabiendo que yo trabajaba en esto pero mi propia ignorancia mi propia rabia que estaba en mi cuero sintiendo un hijo así que también no quería estudiar no quería hacer nada empezó a perder los años etcétera quieto comunicación casi nada muy ensimismado estoy describiendo tu hijo porque es el mismo modelo que yo tuve muy ensimismado pero yo siempre le decía te amo te amo lo abrazaba ¿cuál era la desconexión? que yo le expresaba amor pero lo borraba con mi radicalidad de no dejarlo ser lo obligué tanto como obligación como un tirano a que hay que estudiar hay que leer hay que estudiar siempre era enfocándolo en la academia y él empezó a odiar la academia porque la academia él la sentía como desamor maltrato un maltrato leve pero que para ellos es es muy grande grandísimo entonces ¿qué hice yo para poder recuperarlo fuera del tratamiento terapéutico que te había comentado? nunca he dejado expresarle te amo nunca ni abrazarlo logré ayudarle ya no presionándolo como la cultura me enseñó que el hijo no estudia bueno la cultura me enseñó que si el niño no estudia no es nadie ¿cierto? eso me enseñó la cultura pero yo por enseñarle estudie salga adelante sirva para algo empecé a usar un lenguaje que en últimas no era adecuado es un terapéutico ¿cierto? y eso lo volvió un rebelde a la academia porque él le estaba causando la llamada estudia academia le estaba causando causando problemas y a él se bloqueó tanto que me tocó decirle hijo toma el camino que tú quieras si quieres ser trabajador trabaja y cada vez trabajarás más duro porque cuando no hay academia pues vende uno el cuerpo porque es lo único que uno tiene vende uno la fuerza pero no vende el intelecto le dejé ser ser porque yo le hice mucho daño presionándolo como la sociedad enseña la sociedad enseña es que si tú no estudias no eres nada entonces uno como papá se frustra porque no tengo nada porque no tengo tengo un hijo que no es nadie el peor error de nosotros que nos enseñó la cultura que es súper checa yo empecé a dejarlo ser él dijo ya no estudio más le dije tranquilo era noveno noveno dije tranquilo deja de estudiar pero lo que tú vayas a hacer haz lo mejor que puedas yo le dije así y él dijo no quiero estudiar listo en ese transcurso de tiempo él empezó a descubrir que tenía que terminar el bachillerato solito lo descubrió y yo no me sentí ni culpable ni nada yo le decía a mi familia si él no va a ser académico que no sea pero necesito que sea un buen hombre le decía yo a la familia necesito a alguien útil como mi hermano mayor el que nunca estudió trabaja como burro pero no le quita nada a nadie y no tiene riqueza pero es un alma extraordinaria mi hijo él solo empezó a retornar y terminó y se graduó y todos los días lo llamo y le digo te amo y cuando no hay señal no importa él entiende él ya me llama ya dice te amo porque él se dio cuenta que yo también reconocí mis errores él también se dio cuenta que yo era un tirano y yo no me daba cuenta todo por qué porque como yo era académico quería que mi hijo fuera como yo y desde niño empecé a formarle eso y eso fue lo peor porque el niño nunca dejaba de ser lo que él quería ser si yo viese no inculcarle la academia como yo era académico él estaría hoy graduado de de universidad pero yo quería dar una imagen en él sin yo darme cuenta ahora tengamos en cuenta que ahorita con lo que está pasando y con lo que viene nos vamos a dar cuenta que pasó esto que pasó el tal universitario se quedó sin trabajo se quedó sin nada y muchos que nunca estudiaron se quedaron igual que ellos entonces no quiere decir que el que no estudie es algo que es lo que nos enseñaron ¿cierto? recomiendo solamente que lo dejes ser él está en una edad en que quiere ser independiente quiere tener su propio carácter su propio pensamiento y no el de la mamá o el de papá solamente con amor se le habla cuando quieras reintegrar tu estudio ahí estoy yo para apoyarte ¿cierto? pero sé un buen hombre no caigas en lo que caen muchos delincuencia ¿cierto? drogadicción hemos dicho en seres sin alma y manifestarle todo lo que uno lo ama y que el estudio no es un un ancla para dejar de amarlo porque es que a veces ellos se sienten que solamente porque no estudiaron ya no me aman y ya no soy hijo y hasta descomulgado de la familia ya no eres mi hijo ellos lo sienten así déjalo ser o sea yo solo te doy opciones y hoy en día es que si ustedes me vieron en la novela que relación tan bonita que siempre la teníamos pero había algo que era yo yo era la mala influencia de mi hijo ¿quién va a creer? y yo diciéndole te amo y abrazándolo pero yo era la mala influencia yo era quien estaba haciendo daño porque la sociedad me pedía que yo le vendiera a él eso que nos venden que no sirve para nada lo importante es que él sea y sea un gran hombre es más importante que el estudio miren en este mundo muchos nacen para nunca estudiar y tienen grandes cosas o sea yo solo entiendo porque yo te siento frustrada el que lo crió tampoco pero es que o sea yo he visto niños que no quieren estudiar pero les guste o sea les gusta la plata pero les gusta también ¿me entiendes? pero él no lo veo como no sé como tú vas a cambiar la historia como tú vas a cambiar la historia de él vas a ayudarle a que se ubique ¿cierto? el dejar ser libre no quiere decir que haga solo lo que se le dé la gana pero si él dice que ya es mayor de edad no quiere estudiar míralo no bajo tu voluntad sino la de él ¿cierto? y tú siempre le vas a decir cuando quieras reintegrar el estudio cuenta con mi apoyo ¿cierto? por ejemplo incluso yo todo el tiempo le digo o sea él está falta el último año entonces lo que ya me habían dicho las las psicopedagógicas me decían que no Andrés no iba a ser ni el quinto en primaria y yo albergo en once pues es un gran logro y nunca lo he sentido nunca lo he hecho sentir como ay tú tienes un problema nunca yo siempre lo trato como así siempre lo traté él ya salió adelante porque tú has usado una pedagogía del amor también sí incrementa esa pedagogía le falta un año me lo dejó tirado y ahorita el papá le dijo bueno Andrés Felipe se me pone a terminar este bachiller él mismo fue tú estás hablando de el mayor ajá del mayor entonces él dice papá y el papá fue el padrastro pero el papá él siempre lo crió desde un añito Andrés el papá de Simón y y volvió a retomar el el estudio pero con este pues con coronavirus y todo pues ahí quedó pero sí quiso retomar otra vez el estudio oye le faltó un año prácticamente nada y ahorita anda por allá con el papá que dijo no mami yo me voy por allá y ahorita siento que han tenido como buena relación con el papá alégrate pues mantiene mantiene trabajo sí o sea yo le digo André Felipe sea un niño comedido sea un niño gánese la voluntad levante si hagas dijo mami todo sí yo estoy haciendo todo eso o sea nosotros él está allá él me llama todos los santos días o sea nunca es que él él se ha pegado mucho a pesar de que está por allá y le hago como esa falta ¿me entiendes? como le doy un lado positivo de esto le da un positivo algo bueno a lo que está pasando y me dice no mami pues a ratos la esposa de él es como cansona entonces yo le digo pa esa es la estructura de ella ustedes simplemente cuando estén cansona a ella alejesen un poquito y ya pero no sigan la corriente o sea yo soy en eso soy muy central aunque la pongo como a ella si le hay si hagan la vida imposible a ella jamás yo le digo siempre con respeto Andrés Felipe siempre con respeto porque igual la esposa y su papá y es mejor vivir bien con respeto hacia hacia ella o sea yo nunca les digo ay si es que tienen que insultarlo hágale la vida a cuadritos no no eso no nunca lo he hecho y nunca lo haré la función del papá también es válida o sea en todo lo que uno haga igual la mamá así se equivoquen pero es muy válido que él esté con los dos así sí allá uno vea que no está uno de acuerdo pero dejarlo que él experimente todo lo que tenga que vivir allá igual contigo y él sí o sea le ha hecho trabajar eso me da como más me ha dejado tranquila alegra que él me manda por cosa felicita y está conviviendo más eso sí yo también yo le digo ay papá eso me encanta que trabajes papi mira que es rico si ves que el día se te pasa rápido ayudas a tu papá en tus cosas y vas a decir nosotros estamos súper bien acá me haces falta yo le dije pues ahorita a mí me dijo pero pues ahí la situación está usted mejor haya ustedes que los extraño mucho los amo o sea yo nunca les digo ay no es que no me sale una palabra de amor no o sea siempre sí pero yo es el sentir o sea yo el no sé si es como ese de pronto desilusionada no Gerardo que yo me siento es como querer que él o sea tú tienes un modelo de hijos sal de ese modelo o sea no es lo que uno planea no es lo que uno quiere así como tú también eres hija ¿cierto? a ti te gustaría que siempre te dijeran tienes que hacer esto 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 a la edad que sea sin orientación o sea porque es que hay mucha cantaleta sin orientación ¿a ti te gustaría la cantaleta? o sea yo nunca o sea yo no los calento pero para ellos puede ser cantaleta no soy mamá cantaleta o sea para ellos puede ser cantaleta para ellos soy mamá muy o sea ellos por ejemplo ellos me dicen ma es que tú eres o sea yo soy muy ¿cómo te digo? ellos me tienen no miedo sino como mucho respeto o sea porque yo digo una cosa y esa es o sea soy una mamá muy entonces ellos entonces Andrés Felipe por ejemplo dice ma puedo ir si yo digo así vale o sea abono eso a él o sea él es muy noble para que uno dice él no es rebelde él no es una persona que diga voy a llegar borracho a la casa no 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 o sea eso un día se quiso tuvo una novia y se quiso desviar entonces fue como a robarle plata a uno para darle a la novia porque necesitaba darle a la novia bueno la cagó feo con el papá y conmigo y lo eché lo eché de la casa yo le dije hijos ladrones no quiero yo usted nunca bueno él se fue como el pavo real el pecho y la cola grande pero le sirvió mucho esa decisión fuerte sí sí entonces yo le dije vete le empate todo le dije tome pero de mí no vas a recibir una llamada en 20 días no recibo una llamada mía en 20 días creo que comió la misma mierda del todo a los 20 días llegó a la casa pidiéndome perdón que lo deje volver entonces yo le dije ah yo le dejo volver pero con estas condiciones pero si usted no se acopla a mi casa a mi esta casa es mía y hace lo que yo digo si usted no mira que va a irrespetar la casa se me va porque yo no necesito hijos así o sea el de que me la cago muchas muchas cosas por una novia o sea yo le dije si usted quiere ser marrano vaya y trabaje y sea marrano pero no sea marrano con la plata mía y la plata de su papá o sea entonces ese tipo de cosas yo soy o sea por ejemplo Simón a mi no me di por ejemplo yo llego y controlo el papá es muy débil a mandar a ser a mandarlos el papá es que a ti te ha tocado ser mamá y papá entonces por ejemplo yo controlo el mandar por el celular por ejemplo Felipe me dice mamá Simón está jugando mucho yo hablo primero con el papá y el papá dice si 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 entonces yo llamo le regulo al computador me dice no mami Simón sigue jugando igual entonces yo llamo a Simón bueno hermano que paso a la mami tranquila yo ya buen práctico ayer donde está Simón a Andrés y el en el cafetal con el papá y Simón jugando play entonces yo le di porque no te lo llevaste a trabajar ay que pobrecito el niño entonces le di no señor entonces lo llame que haces no mami aquí jugando play te me vas a trabajar con tu papá ya jugando el rapico lo llame a ejemplo que le dijiste que el niño está trabajando acá con él yo le di no es es una o sea ese tipo de cosas ¿me entiendes? o sea como que una lo que yo digo es ley con lo que tú has estado al frente más que el papá entonces ellos ya conocen harto la autoridad tuya y eso está bien ¿cierto? yo soy mujer autodestaria o sea para ellos no soy cantaleta o sea porque yo no digo yo solo simplemente digo una vez o hasta dos veces mando entonces no es que yo diga ay es que yo llevo la misma cantaleta siempre entonces yo siempre ellos ya saben que yo el día que yo digo no no me sigan diciendo mami puedo ir mami puedo ir me lesen un punto y eso ya está entonces ellos mami puedo ir no yo me refiero más más en cuando un muchacho puede interpretar cantaleta no porque repita sino un ejemplo que tú hablas del estudio ¿no? ¿cuántas veces le has dicho a Andrés sobre ese tema? entonces a lo último ellos para ellos es cantaleta así sea una vez al año pero siempre que se ven va a hablar sobre eso entonces a eso es que me refiero ¿cierto? entonces muy bonita la funcionalidad en el compartir con el papá entonces como a ti te gusta hablar claro ¿cierto? pues entonces habla claro con ellos y diles bueno me meto yo ¿no? me meto como si yo fuera tú cuando tengas la oportunidad si es de a uno es de a uno si es con los dos con los dos de acuerdo al objetivo que tú tengas y dice Andresito Simonsito como sea aquí en Bogotá pues tú sabes que uno cuando nace en una ciudad de Bogotá todo es pequeñito Andresito todo es pequeñito si siempre uno les dice en el diminutivo porque es cultural con el mismo cariño que uno vamos a aclarar unas cosas yo sé que he tenido cosas que a ustedes no les gusta he tenido un proceso tan bonito en mí que me he dado cuenta que yo de pronto no expresaba cariño pero no quiere decir que es porque falta de amor hacia ustedes pero de verdad quiero empezar a entrenarme a darles un pico un abrazo porque quiero sentir el amor de ustedes si me oyes con el amor y quien ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¿No? Gracias por ver el video 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 Hace en el video Y ya lo hace ¿Por qué? Porque yo empece A expresar de otra manera Y a disculpar Si puisse decirlo asi Y a aceptar mis debilidades Y mis mismas frustraciones Porque yo me frustraba Sin darme cuenta Porque no quería estudiar Entonces Le dejé ser Le deje la oportunidad De esa edad que llamamos difícil de él poder de verdad ser libre porque yo no dejaba ser libre hablo no de una libertad como la que hablamos de libertinaje sino de ser él de ser él él no era porque yo no dejaba ser entonces él al último se silenció ¿por qué? porque si decía algo de pronto yo se lo reprochaba o no se lo aceptaba entonces al último él más silencioso hoy en día ya habla ya expresa aún utilizando no solamente esta técnica sino otra pero yo te digo con los ojos así que me brillan contentísimo como él es hoy en día y no se logró de la noche a la mañana fueron procesos y es un gran hijo y a pesar de que él se agredió mucho nunca me agredió pero él sí se agredía porque de pronto sentía un sentimiento de culpabilidad donde yo no puedo hacer feliz a mi papá como él quiere no sé qué tenía en su cabeza pero era mucho de una estima bajo que yo mismo le ayudé a bajar y hoy en día y hoy en día está subiendo tanto que ya se hizo bachiller ya tenemos una relación muy bonita cada vez mejor y yo cada vez mejor papá porque me desarmé de tanta cosa que la sociedad me decía repita como todos los papás esta forma de orientar y eso no estaba orientando me estaba orientando y se estaban alejando antes de mí entonces la recomendación es reúnelos como tú quieras si son dos en uno o uno en su individualidad y dile todo tu proceso y expresales que tú también vas a hacer ajustes porque es que uno a veces cree que todo lo hace bien ¿cierto? y uno también se equivoca y se sigue equivocando aún teniendo 100 años entonces es que ellos sientan que son importantes cuando uno los llama y también reconoce y dice yo voy a empezar a cambiar pero necesito que ustedes también cambien cosas sin obligar ¿cierto? así como yo estoy cambiando cosas espero que ustedes también tomen conciencia que también tienen que cambiar y ajustar cosas ahora cuando tú le dices al mayor que de verdad a veces uno erra diciéndoles que no hacen nada y es mentira o sea ellos lo que pasa es que están desubicados porque uno mismo los desubicó ya no va a hablar con el lenguaje de ustedes no son o él o tú o usted o como uno quiera o tú eres perezoso ya no repetir eso porque uno le refuerza cosas que inconscientemente se convierten en chips eres perezoso entonces ah soy perezoso y el inconsciente va a ir a tu entonces es corregir desde el amor desde el alma y dejar hablar el corazón y él solito te guía y uno cambia tanto para bien que ellos lo captan y si tú hablas como tú dices yo hablo y se cumple habla con ellos y diles yo solo quiero que empiecen a tomar conciencia como yo te cambio ustedes son excelentes hijos no son malos pero de pronto una mala acción una mala comprensión los puede llevar a que al último tengan 60 100 años y no hicieron nada pero no estoy diciendo que no lo hagan o que no han hecho sino cambiemos y verás que esta familia se va a integrar más vamos a ver como esto definitivamente va a ser mejor ya tú dices yo ya no voy a volver con tu papá él allá con sus cosas reciban de él lo mejor cierto no lo peor que tal mijo que tal padrino durmiendo o que que cuarentena tanto como los que están vivo ahorita como con el otro que no está y siento que hice un proceso bueno y sé que hay cambios que van a venir por parte mía ya hay una conciencia y sé que que no puedo seguir por ahí y sé que quiero que darles más amor y y tratar de orientar a los otros pero no con esa con esa algo como con esa ya no decirles que no sirven que no trabajan que no o sea ya es como más comprendión como que más así ya ya entiendo con lo que tú me dijiste ya y yo sé que lo voy a hacer no más como más dedicación a mis hijos más amor porque la dedicación siempre ha estado sí pero más como aquello siento aquello estoy ahí eso sí porque a veces de pronto ellos en su interpretación te ven ausente sabiendo que tú has estado pero es que la información que ellos están interpretando sea esa realidad que ellos viven puede ser muy bonita pero lo que se está aquí interpretando es diferente cierto lo que aquí allá uno dice aquí pero es un símbolo pero es allá en el espíritu lo que están interpretando ellos de esta experiencia puede ser todo lo contrario y uno puede ser el mejor papá la mejor mamá y el hijo no logra entender a veces eso hay mamás y papás que les dan todo a los símbolos y ellos se sienten no amados cierto y abandonados y hay papás yo conozco familias donde les dan todo hasta el cariño hasta el diálogo todo lo que uno llama una familia perfecta y ellos dicen no yo no quiero esto no me han dejado ser o de pronto dicen tengo todo pero eso no es el sentido etcétera etcétera entonces es lo que uno interpreta como individual y uno cuando dice bueno están interpretando las cosas que yo no quiero yo no estoy diciéndoles eso pues entonces voy a ajustarme a una nueva pedagogía a un nuevo ser porque yo también entro en el proceso y voy a empezar a ver si yo desde el amor desde el corazón empiezo a ayudarlos a que ellos cambien no desde lo que diga la teoría psicológica ni lo que el terapeuta diga sino desde lo que tu corazón con las herramientas que nosotros damos empiece a bombear y ese corazón empiece a hablar porque eso sí a mí en una época me decían el amor transforma el amor transforma yo no creía yo decía esas mentiras ahora el amor hablado desde el corazón sí transforma ¿cierto? sí es total ahora en esta sesión terapéutica que teníamos muchas cosas pendientes mucha gente se frustra mucha gente se frustra y dice yo no quería esto yo quería saber otras cosas que son muy trascendentales pero si lo vemos en el buen sentido de la dirección que se dio sin pensarlo porque es lo que lo que tú misma en tu interior expresaste ¿cierto? en este momento quizá lo importante era tu familia tu familia eran los hijos ¿cierto? pero aún tu familia no existe está igual pero si me gustaría seguir el proceso claro o sea no sé cómo llegar hasta allá donde yo quiero llegar porque toca seguirlo ahorita yo creo que te desbloqueaste de muchas cosas entonces no sé si conseguir esto con la medio que tú dices o yo lo podría hacer pero pues no sé si estoy bloqueada tú lo piensas si quieres hagamos una cosa esta semana mañana mañana no 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 voy a acordarte esta parte de esta semana que lo hagamos intentamos así así como empezamos ¿cierto? lo importante es que ya yo quedo muy contento porque solucionaste algo que estaba pendiente y que se expresó y tú estabas y estás aún ahoritica en un buen estado de conciencia en este momento estás en un buen estado de conciencia ahora lo que expresaste es porque estás en un estado de mucha conciencia hablo de las sensaciones de vómito de todo lo que se presentó eso es una buena señal que tú tienes muy buena disposición entonces yo te digo esta semana el horario no te digo ahorita cuando nos volvemos a citar para trabajar eso pendiente si vemos que no te da ahí sí te dejo la opción de la media ¿cierto? ah sí pero entonces la que sacamos en estos días eso eso entra en esta ¿listo? listo y ya tú tomas la decisión pero lo importante es que ahorita tú te liberaste y ayudaste a liberar también y eso es lo importantísimo eso me deja feliz porque había algo que no o sea algo que nunca lo había contemplado como te decía lo primero cuando recién salí de eso pensé que yo nomás lo sabía ¿me entiendes? no sabía que es lo que me estaba haciendo daño o sea como tranquila como algo entonces de pronto sí estoy feliz por eso y me mandó un mensaje que Andrés Andrés yo sé que en el fondo en mi conciencia yo sé que eso es lo que yo tenía que trabajar porque eso es lo que eso es lo que te lo habían manifestado desde que nos conocimos y todo y y sé que fue bueno haber liberado eso haber liberado al otro bebé que de pronto estaba en en una inconsciencia que yo hice en un momento y lo liberamos a mí me alegra tanto cuando cuando los niños en esas condiciones nos enseñan que ellos sufren así hayan durado un día así hayan durado un día sí claro eso uno dice no es que el aborto simplemente es un día o sea eso uno piensa que eso pero uno ya ahorita por ejemplo con esto ya uno ya aprende que es que es mucho más allá de lo que uno piensa ahora si te sientes en paz en este momento en estos temas sí entonces así como yo digo ve con ese Dios amor cierto que no es ningún Dios pero es como para entender algo inentendible que nunca lo entenderemos pero llénate de amor para esta nueva vida o sea tú abres los ojos y es una nueva vida porque es pura conciencia y seguir adelante seguir adelante seguir adelante oye si yo quiero eso precisamente para esto porque yo sé que va a venir mucho más cosas y quiero como dejar por ejemplo por ejemplo Mauricio yo siento que de pronto nos fuimos por un mal camino siguiendo unas cosas o sea todos esos rituales y todo eso yo sé que de pronto algo me bloqueó yo también siento algo sí yo también y no sé o sea yo siempre desde ahora desde hace poquito empecé como en eso yo sé que él me sacó y me habló de me cambió como la expectativa de de mirar las cosas pero también pudo haberme metido algo que ¿me entiendes? que no era tan yo lo creo yo sí creo que hay algo estaba disfrazándose algo de un lobito de este odioveja entonces uno no sabe y que yo sé que voy por un buen camino y sé que él me sacó de un no de algo muy feo y de una presión es horrible pero también fue como un enganche como un gancho para hacer cosas porque ahorita yo viendo y le ya viendo cosas con William porque yo sigo mucho tiempo William me da cuenta de que hay mucha trampa sí de que hay muchísima trampa entonces yo me he puesto a pensar y decía ¿qué hicimos? o sea los rituales no eran normales porque había muchos espíritus a los lados y él encerraba todo círculo y él tenía que abrir el sello a tal hora y cerrarlo a tal hora unos portales pero si para el universo no hay no hay hora no hay infinito no hay un cierre no hay un abierto no hay un abierto o sea entonces eso me da dudas me da dudas como que nosotros hicimos algo malo siguiendo algo bueno pensando algo bueno entonces yo quiero cerrar como todo es ese si es bueno pues bien pero yo quiero saber eso específicamente si fue bueno o fue porque porque teníamos que estar totalmente en ayunas simplemente con 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 o sea era una cosa rara si fueron fueron nueve o sea siempre fueron entonces yo siento que que por ese lado puede haber un bloqueo en mí si tú lo sientes es porque es real es algo que está diciéndote como estás tomando conciencia que está diciendo hay que arreglar esto o sea eso es real si yo siento que tengo que volver a hacer a esa parte tengo que volver a ver que fue que es lo que que fue en verdad que era eso yo también digo que eso es así con esta conciencia que yo tengo ahora yo digo pucha no hay para el universo y para digamos un dios pongámosle un dios no hay no hay lo que hicimos nosotros no era bueno y por lo menos cuando uno dice cierre y abra el universo no tiene lenguaje pero nosotros desde esta dimensión manejamos el lenguaje porque nos toca ¿cierto? pero solo con decir cierre y nosotros ya sabemos que cierre se hallan es un símbolo con significado un símbolo con significado automáticamente hace y deshace en esta dimensión y en otras si es un símbolo que no tiene si es un símbolo que no tiene significado no se puede abrir nada pero nosotros sabemos que cierre y que desabre ya con eso sucede ¿cierto? sí y con los primeros los primeros sellos él dice que si ustedes de verdad no vienen con una conciencia o vienen no toman esto en serio les va a pegar duro y hay gente que en verdad le pegó duro se separaron o sea hubo gente que que vivió una depresión o gente que o sea hubieron muchas cosas a mucha gente yo siento que a mí no me pegó o sea yo siento que no porque yo tampoco tenía mucha atadura como digamos como pareja con otras personas pero sí rompí relación con él a lo último a los últimos tres meses de de matarlo a él sí había roto relación con él entonces yo siento que cuando hay un bloqueo yo siento que 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 por ese lado claro porque él decía a las nueve de la mañana en punto por allá en una finca en aire libre prendía la fogata y a las nueve en punto nadie entraba nadie salía yo cierro círculo nadie entra nadie sale entonces ahora ahora que yo veo pues todo esto yo decía yo digo wow en que nos metimos en que sexta 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 estuvimos metidos yo también yo también digo eso era era algo muy doctrinal te estaba metiendo en algo y te voy a mandar el libro y te voy a mandar el libro que nos hizo leer se llama los siete sellos siete son siete sellos y él decía nadie lo puede leer solo el que el que nos el que lo abra es el dueño de eso y lo voy a buscar y te lo voy a mandar a todos nosotros nos dio ese ese libro pero es decir ni siquiera nadie podía tocarlo siempre nosotros no más busca busca yo te mando algo que me llegó a Aritica mira busca los libros los libros prohibidos no los si no libros prohibidos si mira es que tu lo hasta lo compraste si y ese signo este libro dice los siete sellos en cada diamante dice primer sello anciano de días cristal viviente el segundo sello santo espíritu llama la eternidad el tercer sello se llama santo sublime altísimo y sin fin ay me da medio mareo solo ver esto claro claro porque como eso son eso tiene su efecto en otras dimensiones el cuarto sello dice el origen de la creación quinto sello el aliento irresistible de la vida sexto sello conciencia del pensamiento anterior séptimo sello protesta del reino luz el ángel fuerte abre el libro si en este momento mándale una orden a ese libro y a todas sus dimensiones que no tienen poder sobre ti ya después investigaremos pero dile ya no tienen ningún poder sobre mí porque ya soy consciente y tengo mi propia voluntad porque es que nosotros nos hacen perder el libro y con la firma dice amo y quiero que sea el corazón humilde del amor yo nunca lo había leído esta dedicatoria de este libro hasta ahora si y lo leímos todo y es grandísimo o sea es en los siete sellos todas todas veces que abrimos un sello fuimos a eso y abrimos y cerramos y cerramos ese 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 círculo entonces para mí como una esa es como una secta es posible es posible es posible que se comporte o sea tú todo todo lo puedes leer pero no doctrinarlo o sea no decir que sea una gran verdad como de pronto él lo estaba diciendo cierto y a mí y a mí no me da como por leerlo o sea a mí no me da por pero nadie lo puede leer nadie lo puede tocar fuera de ustedes o sea si este libro no lo toca nadie sin que yo sea el dueño entonces como que me parece bueno si hay una información tan mariosa por qué no compartir o sea para mí es ese tipo de cosas si tiene su parte muy negativa el libro de pronto no pero si la dirección que le dan el mensaje si el libro no pero el como el por ejemplo cuando vayan sellos se escuchaba cosas claro a los últimos sellos uno ya lo veía a él por ejemplo yo ya tenía como algo más más así de ver yo lo veía anciano y él me decía es que yo no soy como lo que soy yo no soy como el que me ven así o sea muchas cosas y yo ahorita pensando y viendo pues a William todo lo que ha movido y todo lo que ha hecho yo decía esto no es por mi cuidado esto muy bien muy bien que estás tomando esa conciencia porque si te estabas dando cuenta de que pronto de verdad te estaban ellas donando yo lo digo por el señor que te cuento si estaban donando almas a bajo astral a punta de qué de ritos tú siempre me vas a conocer que yo nunca voy a recomendar ni velas ni nada siempre vamos a trabajar así como trabajamos desde el alma desde esa conciencia desde el amor pero nunca recomendaré ningún ritual porque yo creo que los rituales tienen tanto sentido pero es para otras dimensiones que se van a vampirizar van a vampirizar a los que están ahí entrando lo vampirizan a uno y uno no se da cuenta claro y ahorita es que uno entra a esto y yo digo bueno a él lo mataron en esa finca ella últimamente ya no tocaba ya últimamente cuando yo ya no yo ya no estaba con ella yo siempre escuchaba que iban a un brujo yo decía pero si está hablando de 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 amor porque van a ese tipo de cosas que sabemos que es otra se mueve por otro lado entonces todo eso ahorita yo pienso y digo bueno no era tan bueno de lo que se veía no era tan bueno de lo que nosotros pensamos y yo pienso que desde ahí viene el bloqueo y todo si lo bonito es que yo siento que es una sed perfecta todo eso y el quedarse conmigo tanto tiempo a pesar de que esto porque yo cuando él murió yo dije no voy al infierno porque yo ya tres meses que yo ya no iba con amiga de él porque yo fui muy amiga de él y me jodió tanto que yo tuve que ir allá y él llegaba y me hacía y me decía entonces yo le dije yo vengo aquí porque me presionaste pero yo yo entierro no voy y no fui y pero él se quedó en mi apartamento se perdió la conexión pero muy interesante muy interesante porque definitivamente uno hace cosas sin querer queriendo bueno entonces esta sesión terapéutica la damos por terminada ya llegará una una continuación queríamos averiguar unas cosas pero resultaron fue otras muchas gracias que no 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 Gracias por ver el video.